Buenos días a todos y a todas y muchísimas gracias por seguir esta rueda de prensa en directo. En primer lugar quiero recordar a todos los riojanos y las riojanas que nos han dejado esta semana en nuestra comunidad a causa del COVID-19. Enviar también un sincero abrazo cariñoso a los familiares y a los amigos en estos duros momentos. La rioja esta semana ha tenido datos esperanzadores aunque hoy hayamos tenido que lamentar un nuevo fallecido. Desciende el número de contagios, el número de curados sigue aumentando y está ya muy por encima del número de casos activos. En las residencias 7 de cada 10 residentes están libres de coronavirus y ya se han dado 373 altas. Todos estos datos nos llevan a que el número reproductivo básico, esa R0 que tanto miramos, que es uno de los indicadores que determinará el paso de fase en la desescalada, es hoy de 0,48. Uno de los datos más bajos hasta ahora en la rioja. Con este escenario regional hoy nos hemos reunido en la octava videoconferencia de presidentes con el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, y el resto de presidentes de comunidades y ciudades autónomas. La reunión se ha centrado en el fondo de liquidez para las comunidades autónomas, en primer lugar, y después en el proceso de desescalada. El gobierno de España va a poner a disposición de las comunidades autónomas un fondo de liquidez no reembolsable de 16.000 millones de euros. Una decisión que hemos agradecido todos los presidentes y que refleja que las medidas que toma el gobierno de España se basan en las peticiones que le vamos haciendo los presidentes de las distintas comunidades autónomas. En conferencias anteriores, desde varias de las comunidades autónomas, así se lo manifestamos, para hacer frente a esta dificilísima situación a la que nos estamos enfrentando ya económicamente en cada comunidad. De estos 16.000 millones que serán dispuestos en tres tramos estarían 10.000 millones de euros destinados a sanidad, 5.000 millones de euros destinados a servicios sociales y 1.000 millones a ayudar a las empresas para su activación económica. Como presidenta de La Rioja, una de las comunidades más afectadas por la enfermedad y de forma tan prematura desde finales del mes de febrero y principios de marzo, he insistido en que en el reparto destinados a sanidad se hagan en función de criterios objetivos referentes a la incidencia de la pandemia en cada territorio. De esta forma podremos contar con los fondos necesarios y acordes a nuestra situación sanitaria real y no a los criterios tradicionales como era por ejemplo el número de habitantes, la población. Este apunte ha sido muy bien recibido por el gobierno, ha considerado que efectivamente el aspecto sanitario era el principal y así lo tendrá en cuenta. El segundo tema principal que hemos tratado en la conferencia de presidentes es el proceso de desescalada, que desde ayer permite salir a pasear o hacer deporte en diferentes franjas horarias según las edades de la población y que se extenderá a partir de mañana con la apertura de algunas actividades económicas de forma muy concreta. En esta situación no me cansaré de decir que tenemos que avanzar de forma coordinada, asimétrica entre comunidades autónomas pero gradual y siempre hacia adelante. Lo adelantamos ya hace una semana pero está claro que lo tenemos que hacer todos unidos y así lo he transmitido en la conferencia de presidentes. No es una simple declaración de intenciones políticas ni un deseo, es una realidad y una necesidad para que esta etapa se haga con la mayor celeridad posible, respetando la seguridad sanitaria de todos los ciudadanos y ciudadanos. En este punto quiero recalcar que la unidad con la que se está trabajando en este proceso, la unidad con la que se trabaja en este proceso es la provincia y la comunidad autónoma de La Rioja así lo llevará a cabo. Nuestra comunidad es uniprovincial y además existe una única área de salud. Por tanto ir en distintos tiempos en las diferentes fases hacia la normalidad nos obligaría a impedir la circulación de personas entre localidades de la comunidad, algo que no consideramos necesario. Además la flexibilización de las normas para localidades de menos de 5.000 habitantes lo hace menos necesario aún. Una flexibilización que afecta a 165 de los 174 municipios riojanos. Otra de las consideraciones que he trasladado al presidente Sánchez esta mañana es la posibilidad de ERTEs de fuerza mayor ampliables pero condicionados a incentivos de contratación. Una cuestión que también ha recalcado el gobierno central como una opción viable. Por cierto y a falta de los datos del SEPE a nivel estatal el 89% que serían aproximadamente unos 19.000 expedientes van a cobrar ya en mayo el desempleo por ERTE motivado por el COVID-19. Una ayuda que además se complementará como nos ha adelantado el presidente del gobierno en la conferencia con la aprobación en el Consejo de Ministros del próximo martes de la movilización del tercer tramo de la línea ICO dotada con 24.500 millones para créditos a empresas que beneficiará a las pymes, autónomos y al conjunto de empresas. Por último afrontando una nueva etapa en la lucha contra esta pandemia quiero mostrar mi alegría, mi orgullo, la ilusión con la que he visto la disciplina social en nuestras calles. Ha sido realmente bonito ver cómo los padres, las madres acompañados de sus chiquillos, chiquillas, respetando las distancias, hablando cuando se encontraban con alguien de paso, respetando la distancia. La verdad es que me hace estar orgullosa de esta comunidad. Están los riojanos y las riojanas, lo estáis haciendo muy bien y esto nos va a ayudar a poder pasar de fase de manera firme y nunca ir hacia atrás. Así que enhorabuena y muchísimas gracias por lo bien que lo estáis haciendo. Sin embargo, sin embargo, tengo que seguir reclamando prudencia. No está permitido trasladarse a segundas residencias, ni salir del municipio si no es para trabajar y no está permitido salir fuera de las franjas horarias establecidas. La enfermedad sigue ahí, está controlada, sí, pero la enfermedad sigue ahí y eso no podemos perderlo de vista en ningún momento. Debemos evitar cualquier rebrote en la población. Tenemos que dar pasos firmes, insisto, para no volver atrás. Ahora es momento de mostrar todavía con más fuerza lo mejor de cada uno. Ahora es momento, ahora es momento de dar positivo en responsabilidad. Y como presidenta no tengo la menor duda de que así será. Muchísimas gracias y por cierto, felicidades a todas las mamás en el día de hoy.